Silvio Durán, ministra de Cultura y Juventud, resaltó que se lleve a cabo la tradición del juego de los diablitos que se mantienen en territorios indígenas como Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas. Este juego de los poblados indígenas tanto de Boruca como Rey Curré fue declarado como patrimonio cultural inmaterial de dichas comunidades de Buenos Aires de Punta Arenas. Precisamente se oficializará esta declaratoria este viernes 26 de enero a partir de las 2 de la tarde en un acto que está previsto que se realice en el Salón Comunal de Rey Curré. La fiesta de los diablitos o Cabrurro es una fiesta ancestral de las comunidades de Boruca y Rey Curré. El Rey Curré se celebra desde 1979 y tendremos una nueva edición este fin de semana del 25 al 28. Será la primera vez que se celebra tras su declaratorio y reconocimiento como patrimonio inmaterial del Estado. Y este año habrá también una razón más para apoyar a esta localidad, ya que los fondos que se generen de la misma son para beneficio del liceo de la localidad que tuvo muchas pérdidas tras el paso de la tormenta tropical Ney. Queremos invitar a todos y todas para que nos acompañen junto a la comunidad este fin de semana. No solo estaremos celebrando la declaratoria, sino que la Asociación de Desarrollo de Rey Curré este año recaudará fondos para la reconstrucción del liceo de la comunidad que sufrió con la tormenta Ney. Acompáñanos, esto es parte del principal patrimonio del país, de nuestras raíces ancestrales y una forma de celebrar que como dice el primer artículo de nuestra constitución, somos una sociedad multicultural y pluriana. Este año la actividad será entre el 25 y el 28 de enero.